La Call of Herb ¿Qué onda amigos? Hoy vamos a grabar un videoblog Nos vamos a grabar un videoblog Nos vamos a ir a Tepito Nos vamos a ir a Cotorrera Ahorita andamos en Santana Esperando un compa con el que nos vamos a ir Ahí viene el Braya Lo vamos a esperar en la horredad Porque nos equivocamos de carro Íbamos a agarrar el ata Pero el que es de Santana Y agarramos el lapizaje Y nos dejó más acá delantito Ahorita caminamos un poquito Les grabamos un poco del trayecto Las tomas épicas bien mamalonas Ya no había yo grabado Ahorita vamos a retomar los videos de los eventos Porque todo por mi trabajo no me da tiempo Miren ahí Ahí está el estadio Andan Se ve que está bueno el ambiente No sé si sea de Baze O de Fucho Pero pues acá andamos Ahorita vamos a grabar un poco de Camino Ah pero vamos a ir a desayunar Porque ayer fue más de un evento Y no comimos O sea ni pedo Es parte del trabajo Esta vez grabamos Ahorita vamos a ir a desayunar Ah vaya a volar esa madre y así se verá una banda de ese prender que lo vamos grabando eso es lo que le sacas un saludo para youtube esa padre vamos con tu banda donde le forma y que te cuelgas ya duele a ciudad ya duele a la ciudad de México es una cuarta contaminación banda si duele te ves cachetón en el video no quiero salir no me bañe no se bañó banda viene oliendo a fundillo mas o menos por eso le echó para atrás por molestar ah de esas de las que llega al lado esta chida vean como se soñó si la compré en el GTA jajaja te llevas en tantos listo eh por eso madre ay ay mami es un camaro de los buenos mas o menos y llevan de Ferrari y es un güey gordo con rastas banda y es un güey gordo con rastas y es un güey gordo con rastas y es un güey gordo con rastas estamos viendo se recargan en la plaza no y es que en Angelopolis hay para cargar llegas güey y dices no tendrás entrada de iphone jajaja jajaja no he comprado el cable bueno de acá el BCD es que nadie esta cargando ya subio porque no he comprado el bueno vale 500 baros no? 550 que el cable? puro cable si güey y el cubito también son como 1200 1200 de cargador si güey por eso compramos genéricos si he comprado dos güey he perdido los originales si? yo tengo el cable el original güey pero yo perdí completo güey con cubito? si del tipo C no? si güey mejor compramos un cable de 60 baros sabes cuanto me costo este güey? cuanto? cuándo crees güey? 30 10 pesos ah si se ve que lo compras acá en México de seguro en el donde lo compras güey? en la noche de loco ah si me imagino tienen cosas varas allá es lo que tienes que buscar como todo no? no irte a la primera y si no buscar y ahora si sobres con todo gastar mi dinero a los desgraciados y allá hay un cajero o pasamos por alguno? a ver checale güey del minimax que creo que hay acá delante pero es de ese lado quien sabe güey adentro peñón viejo ay se cargó yo lo traigo como con el 80 de pila güey cheveca es México maneja bien fue los de las motos más que los pixeros de por allá 96 93 que se vio? que se vio? vio anto no 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 La ciudad de Guadalupe Bueno amigos ya andamos aquí en Santana Ya acabamos Ya llegamos de Tepis No sé qué hacemos aquí en Santana Pero ya estamos aquí abandonados Allá no grabé tanto porque Allá este, ¿cómo se llama? No dejaban grabar en alguna zona Como que te la hacen de pedo Hace cuenta vas caminando, vas grabando Y de momento, oye me puedes borrar el video Y hasta hacen que lo borres de papelera Pero en alguna zona sí se pudo grabar Y ahí subiré nomás un leve Unos cortitos de lo que se vivió Ahora sí que espero y Le den like al video Ahorita este Ahí viene Humilde, ahorita en lo que llegamos Bueno en lo que llegan por nosotros porque no Estamos acá abandonados Y Nos vemos en otro video ¡Gracias! ¡Gracias!